...de LASI, también para cataratas, para la visión cansada, para la vista cansada. Usted puede encontrar ahí la solución, con facilidades, muy económico. Quiero presentarle aquí la historia de Carla, una cantante que para ella lo más importante era ver a su público. Algo que no podía hacer. Y además no usaba lentes cuando cantaba. Todo eso se solucionó gracias a Impact Láser. ¿Por qué? Porque es una clínica muy avanzada. Vea usted la historia. ¿Rucos sabrían a qué grado afecta una deficiencia visual? En esta entrega conoceremos el caso de Carla Díaz, exintegrante del grupo Jeans. Y las cámaras de Tercer Milenio estarán antes, durante y después de su intervención LASIC. Esta será la única entrevista en la que verá a Carla Díaz con lentes. Así es, debido a la combinación de ametropías que padecía, lo requiere desde los 10 años de edad. Sin embargo, por motivos de trabajo e imagen, jamás se mostró con ellos. Igual la gente que no usa lentes no sabe, pero es como una impotencia el decir, a ver si es, no es, hacer los ojos chiquitos y de plano no ver nada. Entrecerraba los ojos pretendiendo identificar a alguien o algo, pero nunca le resultó. ¿A usted le ha ocurrido? En el estudio nos encontrábamos a una distancia corta del monitor. Ella lo señalaba y nos comentaba lo poco que alcanzaba a ver. Apenas si alcanzo a ver los colores, el verde, por ejemplo, de este lado, de arriba. Pero, o sea, los demás colores no los distingo. Evidentemente no veo letras, números, ni menos. No definía letras, no identificaba números. La miopía y el astigmatismo no solo representaban límites visuales, sino también laborales. Javier, ¿tú crees que esto limita el desempeño, de alguna forma? Totalmente, yo creo que no nada más aquí, ¿no? Digo, en cualquier lugar que nada más no ves. Qué frustrante, ¿no? Carla, ahí adentro. Pláqueme, ¿cómo es adentro la cuestión? Tú debes de tener las letras de tus canciones, ¿cierto? Sí, bien, te invito. Bueno, los invito. Pasen, chicos. Y entramos. La libreta en el atril también estaba a una corta distancia, pero esto sucedía. Bueno, estas letras yo las pongo aquí y si yo canto desde esta distancia, no alcanzo a ver bien. Vaya, las letras de pronto se me vuelven como borrosas, ¿sabes? Y a pesar de que la letra está grande. Pero, bueno, eso pasa y por eso es que debo usar los lentes. Acomode el lugar. No hay forma que no use mis lentes. Renovar su vista era urgente. Nos comentó que llegó a la clínica que cumplió con sus expectativas desde el inicio. Impact Láser y ahí fue cuando me fui a hacer unos estudios que para empezar me encantó porque desde que llegas te sientes como con mucha confianza. Te dan una hoja que llenas 20 mil cosas y eres alérgico a no sé qué. O sea, como que desde el principio sientes que es algo muy completo, ¿me entiendes? Estudios personalizados, pruebas detalladas con la más alta tecnología oftalmológica. Estudios que después de ser analizados por médicos cirujanos, indicaron que Carla había resultado candidata a una cirugía de corrección visual láser. La fecha se programó y ahí estuvimos. Pero sí, al final del día los lentes siempre van conmigo, entonces estoy muy muy feliz por dejar de usarlos y tener una nueva vida. Feliz por una nueva vista, una nueva vida. La enfermera la acompañó en todo momento y a unos minutos de ingresar al quirófano, esto pensaba. Y justamente en eso estoy pensando, en todo lo que voy a poder hacer, en todas las cosas que voy a poder ver que antes no veía. La operación dio inicio. La doctora comentaba cada una de las etapas. El láser ya se escuchaba. Veíamos el compromiso del personal médico. Su familia observó el proceso desde el principio. Hoy estamos en el quirófano. Han pasado menos de 10 minutos. Esta cirugía está por concluir. ¿Cuáles serán los resultados? Acompáñanos. La doctora avisó que el procedimiento ya había concluido. Carla no creía que un tratamiento que elimina las aberraciones visuales fuera tan rápido. ¿Vos borroso? ¿Ves siluetas definidas? Veo demasiada luz. O sea, veo mucho más nítidas las cosas. Sí, está cañón. Pero sí, ya veo diferente. Neta, ya veo diferente. Carla, feliz. Era el mismo quirófano al que había entrado, pero ahora con más luz. Ya identificaba a su familia. Días después nos trasladamos de nueva cuenta al estudio, donde graba su primer disco como solista. Y ahí comprobó una vez más la perfección en su vista. Pues ya, ya veo muy diferente. Obviamente ya veo perfectas las letras. A esta distancia más o menos no alcanzaba a distinguir algunas palabras. Pero ahorita ya las veo al 100%. Ya puedo leer perfectamente. Y bueno, pues eso me tiene muy, muy emocionada. Leer perfectamente. La miopía se eliminó de sus ojos. Un compromiso más que es cumplido por esta institución. La clínica líder en salud visual. Te pueden operar en Impact Laser. Ellos te tratan con respecto a la graduación, al problema que tengas, ya sea catarata. Bueno, operan diferentes cosas. Especialistas en cirugías de la vista. Tratamientos rápidos y efectivos que corrigen deficiencias visuales. Y bueno, pues en mi caso, que tenía miopía y astigmatismo, fue una operación bastante sencilla, bastante rápida. Y pues bueno, en cuestión de 15 minutos cambió totalmente mi vida. Así que bueno, muy agradecida Back Laser. Esta institución tiene objetivos claros. Devolverle a sus pacientes la agudeza ocular, nitidez y claridad. Transformar su vista. Renovar su vida. Por tanto tiempo que usas lentes, 15 minutos de operación, vale totalmente la pena. Hoy Carla tiene nuevas metas en su carrera. Y una vista perfecta después de su tratamiento de corrección visual LASIK. Para Tercer Milenio, Marilu Carrillo.